Aprender lo de que es un rico, porque es que como el estomigas y eso es un payaso que rodea Aquí llevamos largo tiempo, lo que usted marchó, dejando un mensaje que recuerdo Lo peligroso, el trato, es lo difícil, es hermoso, lo más grande es el rodeo Te digo con un chérrez, te quede más emoción, que nos vemos, hombre, nos disparaste, nos salvó la vida Dios tiene que como malandar su huerto, soy el payaso de rodeo Mésigo, ven, 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 animalito, ven, ven y sigue en el verano, ¿qué vas a aprender? No ves que soy muy guapa, estoy muy listo, muy gracioso, soy un payaso de rodeo Mésigo, ven, 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 animalito, ven, ven y sigue en el verano, ¿qué vas a aprender? No ves que estoy muy guapa, estoy muy listo, muy gracioso, soy un payaso de rodeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!